El Ayuntamiento de Guadalajara ha procedido a demoler el edificio que se alzaba en el número 5 de la Plaza de los Caídos ante la ruina que presentaba. El derribo se ha hecho de manera subsidiaria al no responder los propietarios a los requerimientos de mantenimiento. Esta demolición ha levantado ya las primeras críticas por parte de la oposición socialista porque dicen que no se ha respetado el procedimiento legal que requería la actuación al encontrarse en el entorno protegido del Infantado. El Palacio del Infantado que es monumento nacional desde el año 1914 que es bien de interés cultural de esta ciudad desde el año 1985 y que según la ley de patrimonio histórico tiene una protección el propio edificio como no podía ser de otra manera pero también hay una protección de todo el entorno concretamente de todas las fachadas que tienen cara al Palacio del Infantado tienen una especial protección. Los socialistas denuncian que se ha actuado de espaldas a la Comisión Provincial de Patrimonio en una demolición que le ha costado al Ayuntamiento 41.000 euros. Está claro que el Ayuntamiento tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos así que si la empresa no procede a hacer las obras o la demolición en este caso lo hace el Ayuntamiento y luego le repercute, espero que luego cobre esta cantidad. Pero lo que es más grave es que lo ha hecho sin la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio. Magdalena Valerio afirma que la propia Junta de Comunidades ha percibido ya al Ayuntamiento por lo sucedido y que entre otras cosas el derribo se ha realizado sin la presencia preceptiva de un arqueólogo. Bueno, concretamente lo que ha ocurrido es que una vez que ya estaba haciendo las obras había encargado y había adjudicado las obras la Comisión Provincial de Patrimonio, la Consejería de Cultura se ha tenido que enviar dos escritos al Ayuntamiento de Guadalajara un escrito del día 28 de junio y un escrito del día 7 de julio pidiéndoles que paralizasen la demolición que paralizasen la demolición porque no tenían la autorización previa y porque la Comisión Provincial de Patrimonio tendría que haber hecho a petición del Ayuntamiento un informe donde dijese que cautelas se tenían que adoptar en la demolición del edificio que, como digo, tiene una protección por estar en el entorno del Palacio del Infantado. Concretamente, durante el tiempo que ha durado la demolición aquí debería haber habido un arqueólogo que hubiese controlado los elementos dignos de ser conservados tanto de la fachada como del subsuelo del edificio y no se ha respetado esto. Según el PSOE, el Ayuntamiento se expone ahora a una sanción que podría llegar hasta los 150.000 euros.